¿Tuscaremasen? Buenas noches No podré, por favor serías tan amable de irte a otra parte a dormir Es que las a***** se ponen r***** Hasta donde se la chica no es humana Más que enfermedad, solamente está bateando para la izquierda Ahora un saludo, tente bien No es algo malo, coronel ¿Es verdad? ¿Pero qué haces encima mí o mío? ¿Eh? ¿Dó? ¡Gracias por ver!